Mi sentimiento, agradecimiento al pueblo asuncionense por permitirme poderle servir dentro del GAT Parroquial. Estamos llevando este tema también de la mejor manera, el tema de la transacción también tenemos previsto ya culminar esta semana. Bueno, como todo equipo de trabajo, todos los GAT Parroquiales, siempre yo digo que en este método de la transacción hay quizás inconvenientes, no hay inconvenientes, pero sin embargo la estamos llevando de la mejor manera. Sería desde el primer día de gestión empujar bastantísimo lo que es la vialidad, gestionar bastantísimo con el prefecto. También tenemos buena relación con el señor prefecto, con el señor alcalde también que nos ha dado la apertura. Yo siempre digo, olvidándonos de muchas cosas y de las más que todo lineamientos políticos. Llegué con una compañera candidata, doña Carmen Machizaca, que es ya la vicepresidenta que hemos estado eligiendo. También con los compañeros, para que tenemos una buena relación con los compañeros y sabemos y tenemos la fe que vamos a ser un buen equipo de trabajo. Trabajemos juntos, aquí todos tenemos que meter el hombro por nuestra parroquia, por nuestro cantón. Nuestra parroquia es bien grande y tenemos un mínimo de presupuesto, no es mucho el presupuesto que tenemos, que son 16 comunidades incluyendo el centro parroquial, es mínimo el presupuesto, pero sin embargo, ahora que hay la reforma de la ley 192, que también se estaba haciendo en la asamblea, que los gas parroquiales del 6% que recibían, que siquiera se asigne a un 10%. Entonces también tenemos que luchar juntamente con todos los presidentes de las juntas parroquiales, de la SUEI y de todas las juntas parroquiales, para que se reforme esta ley. Nada más que agradecidos a todo el pueblo asuncionense y también invitarles para la posesión de la junta parroquial, que se va a dar el día 14 de mayo. La misa sería a las 3 de la tarde, a las 4 sería el acto de posesión, aquí en el Salón del Pueblo de la Parroquia.